Nelly, maraflor de los jardines Me embriaga tu esplendor, tus ojos me cautivan Eres como un ángel, que del cielo has venido a conquistar Eres mi ensoñación, mujer divina, que nunca trates de olvidarme por otro amor Ven que en mis brazos te espero hace tiempo, yo te quiero, tú eres mi ilusión Eres como un ángel, que del cielo has venido a conquistar Eres mi ensoñación, mujer divina, que nunca trates de olvidarme por otro amor Ven que en mis brazos te espero hace tiempo, yo te quiero, tú eres mi ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!